¿Por qué te vas, vida mía? Ay, vida mía, dejándome por el tormento Tristeza, melancolía, melancolía y un amargo sufrimiento ¿Por qué te vas, vida mía? Ay, vida mía, dejándome por el tormento Tristeza, melancolía, melancolía y un amargo sufrimiento La razón de tu partida no la puedo comprender Te llevas todo mi ser, todo mi ser, morenita de mi vida La razón de tu partida no la puedo comprender Te llevas todo mi ser, todo mi ser, morenita de mi vida Música Sin ti no puedo vivir, morena linda Siquiera un solo momento ¿Por qué me mata el sufrir? Ay, el sufrir, las penas y el tormento Sin ti no puedo vivir, morena linda Siquiera un solo momento ¿Por qué me mata el sufrir? Ay, el sufrir, las penas y el tormento Te seguiré donde vayas Yo no puedo soportar que te me vayas, morena Morena linda y que no te vuelva a mirar Te seguiré donde vayas Yo no puedo soportar que te me vayas, morena Morena linda y que no te vuelva a mirar Música Música